Miren, nosotros estamos todavía esperando algo que es bien importante y a lo que me referí en el evento del Premio ASI la semana pasada. Conocemos un articulado, pero no conocemos el reglamento. Al conocer el reglamento yo podré emitir opiniones un poco más puntuales. Ahorita todo es especulativo, realmente he estado incluso leyendo los periódicos, viendo noticieros, escuchando analistas económicos relacionados con el tema. Y todo es mucha especulación, así que hay que esperar un poquito y aterrizar en lo que va a ser propiamente el tema.